¡Suscríbete al canal! Aquí aparecen los campos formativos, los ejes articuladores, que son las imágenes. Y aquí está el índice. Recuerden que este es un material en proceso de edición. Va a haber algunos pequeños cambios, algunos errores que puedan existir. Está en un proceso de revisión. Pero en estos libros lo que nosotros vamos a encontrar, aquí sí pueden ustedes observar que ya está la infografía para conocer nuestros libros, que es lo que va a traer en cada una de las páginas. Aquí pueden ustedes observar que aquí en nuestros saberes ya aparece el término contenido. Usamos reflexivamente los lenguajes con intenciones específicas al participar en la vida cotidiana de nuestra comunidad para construir y fortalecer vínculos sociales. Y pertenece al campo formativo lenguajes. Y empieza a aparecer información teórica. Pero además de eso, nos van a recomendar algunas plataformas, algunas páginas web. Aparece el código QR. Algunas clases de Aprende en Casa. De primero de Primaria. De Artes. Escucho a mi Cuerpo. 6 de Octubre del 2020. Algunas actividades. Pueden ustedes observar que ya tenemos aquí alguna información teórica y conocimiento. Vean que aquí ya, de aquí esto nos va a servir a nosotros para tener una idea clara. Aquí ya aparece el segundo contenido. Usamos reflexivamente los lenguajes con intenciones específicas al participar en la vida cotidiana de nuestra comunidad para construir y fortalecer vínculos sociales. Pueden ustedes observar que aquí tenemos información que nosotros podemos consultar. Además de eso, no dejan de lado que es muy importante el uso de la tecnología. No está descartado dentro de este proceso, ya que fue un elemento esencial que se trabajó durante la pandemia. En la descripción del video yo les voy a dejar el enlace para que ustedes también revisen este avance del contenido para el material educativo de la nueva familia del libro de texto. Para que ustedes lo puedan compartir a través de las distintas redes sociales y con los compañeros maestros. Este es el video número 3. Ya me faltan 3 videos. Espero que el día de hoy queden los 6 para que ustedes tengan todo el material completo. De mi parte es todo. Hasta pronto. ¡Suscríbete!